Un hombre uigur de China ha demandado al Think Tank Australiano Instituto de Política Estratégica por publicar un informe sobre presuntos trabajos forzosos en Xinjiang. El Ministerio de Relaciones Exteriores del país ha señalado que la población uigur tiene derecho a buscar compensación jurídica para combatir las mentiras sobre esta región. Escuchemos. Anoto informes relevantes. Los uigures, incluyendo Nurali Wuiglas, tienen derecho a buscar compensación jurídica para combatir todo tipo de mentiras sobre Xinjiang y defender sus derechos e intereses de acuerdo con la ley. En abril, Nurali Wuiglas encabezó un grupo de jóvenes uigures que viven en Changsha, la capital de la provincia central china de Hunan, para escribir una carta conjunta. En la misiva instó al Think Tank a dejar de difamar a su región y a disculparse por ello. Este acto tiene lugar en respuesta al informe ASPI publicado el año pasado. El cual afirmaba que el gobierno chino forzó la transferencia masiva de mano de obra de la población uigur de la región de Xinjiang a fábricas en otras ciudades de China. CGTN en español.